Esta noche ustedes ya escucharon un número muy interesante de un grupo que ha estado vinculado a la lucha por muchos años. Y precisamente ensayaban y entonaban una canción que se parece al nombre de la directora. Algo así como La Flora. Lo único que la canción no tiene apellido, pero ella sí. Se trata de Flora Santiago y el Grupo Tauné. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Primera que venero, patria amada, mi sendero, y mi canción que es para ti. Patria amada, mi sendero, y mi canción que es para ti. De la tierra y de nación, del piqui de la tierra y de nación. Del piqui de la tierra y de nación. ¡Qué bueno que podemos celebrar la patria esta noche juntos! ¿Verdad que sí? ¡Qué bueno que podemos sacar este ratito para sentirnos orgullosos de todo lo que somos, de nuestra música, de nuestra cultura! Y qué bueno que estuvimos entre nosotros, a don Juan Antonio Correjer. Entonces, el grupo Taoné, el canto del coquí al amanecer, no se puede ser más puertorriqueño que eso. Seguimos interpretando nuestra música, música de aquí, cultura. Altiva, orgullosa, se levanta. La historia es una huella en tus maderos. Así hermosa es la casa de mi pueblo, el carpintero que talló tu piel. Te regaló la sombra de un alero, tertulias de balcones y de abuelos. El café de las tres de mis recuerdos, sus patios adornados de arboledas, cobijando la infancia de mis juegos. Mientras se avisa con su correteo, entra y sale por cada recomejo. El sol entre las ramas, el sol entre las ramas, cuela un rayo tembloroso, lo dibujan en el suelo. Y la parece oculta en camuflaje, pero a veces la luz le roba un beso. Una canción metálica de lluvia, se escurre acanalada por los techos. Y se deja beber agua del tiempo, que alimenta los frutos del muerto. El sol entre las ramas, el sol entre las ramas, cuela un rayo tembloroso, lo dibujan en el suelo. El sol entre las ramas, cuela un rayo tembloroso, lo dibujan en el suelo. Tropical hermosura es tu presencia, pernáculo, poema de maderos, en ti la lluvia canta. El sol se vuelve un beso y todo juguetea con el viento. En ti la lluvia canta, el sol se vuelve un beso y todo juguetea con el viento. El sol entre las ramas, cuela un rayo tembloroso, lo dibujan en el suelo. Esa canción la escribió uno de los fundadores de Tavoné, que se llama Carlos Lozada. Casualmente, sí, para el 1970 estaba Carlos Lozada allá. La hermana de Carlos Lozada es miembro de Tavoné ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Y queremos entonces presentarles a nuestro cuatrista, Gerardo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.